En muchas ocasiones he escuchado a inmigrantes decir llego a los Estados Unidos y los mismos latinos son los primeros en darme la espalda. No considero que eso esté bien, porque al ser inmigrantes, con más razón deberíamos entender el esfuerzo de la otra persona para llegar acá. Entender sus sacrificios, sus dificultades y sus logros. Entender que merece estar en este país tanto como nosotros. Y considero que ello es algo que deberíamos integrar precisamente porque hemos estado en esta situación. En algún momento nosotros también apreciamos esa mano amiga que nos ayudó. Porque detrás de mí hay todo un equipo que ha respaldado a cada uno de mis pasos para que pueda llegar a este punto. Detrás de mí cada esperanza de otras personas me pusieron en este trabajo. Al haber sido ayudado, entiendo el valor y la importancia detrás de la ayuda que yo mismo quiero ofrecer. Porque por nuestra cuenta somos personas valientes y fuertes, pero juntos podemos ser imparables. Gracias. 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 Gracias.